La Universidad Nacional Autónoma de México y su inmenso acervo literario ofertan en la fiesta de las letras de Guadalajara, un stand con títulos notables, conferencias y presentaciones. Traemos casi 4.000 títulos y de ellos más o menos 1.200 son nuevos en todas las áreas temáticas en donde publica la universidad. Los resultados de investigación en las colecciones de ciencias sociales, de humanidades, las colecciones de difusión cultural, las colecciones de la coordinación de humanidades, la biblioteca de la estudiante universitario, nuestros clásicos y las colecciones de literatura. Además traemos las revistas de la universidad que son 140, no todas están aquí porque no las tienen formato electrónico. Entonces lo que caracteriza al sello universitario es la cantidad de títulos nuevos que publica cada año, que es resultado de la actividad de la universidad en sus órdenes de investigación, docencia y difusión cultural. Traemos casi 116 actividades, junto con la feria organizamos varios coloquios de literatura, literatura centroamericana, literatura joven y presentamos 62 libros también. Algunos de los libros destacables, ayer presentamos un libro muy interesante, una especie de estado de la cuestión de la investigación sobre los Olmecas, que es de las culturas más antiguas de México, coordinado por la doctora Tere Uriarte. presentaremos el libro que se llama Historia Colectiva de Medio Siglo, 1968-2018, que son 50 autores que escriben, se sortearon al azar los años, se les distribuyeron y cada uno de ellos escogió un hecho de cada año que le parecía emblemático, representativo de ese año. Están desde Elena Poniatowska, Héctor Aguilar Carmín, Rafael Pérez Gai, van a estar Álvaro Uribe, Ana García Bergua y Rafael Rojas presentándolo el martes. Estamos en un libro muy interesante de ensayo sobre el mundo chicano de David Maciel, un profesor de la Universidad de California, gran conocedor del tema de la cultura chicana. Presentamos un libro de Ale de la Puente sobre un proyecto de ciencia y arte, se presenta la revista de la universidad y lo nuevo es que aquí estoy yo parado en un foro que hicimos expresamente para tener plásticos dentro del stand, que es algo nuevo. El stand cuenta también con el kiosco Descarga Cultural UNAM, plataforma que celebra 10 años de acercar los libros a través de la tecnología a miles de usuarios en todo el mundo. Descarga Cultura es una plataforma digital en la que vas a encontrar más de 800 audios totalmente descargables gratuitamente de más de 500 autores. Tenemos desde autores clásicos hasta contemporáneos, tenemos temas de literatura, ciencia, filosofía, arte, música de la UFUNAM, tenemos charlas con autores, conferencias, incluso cursos impartidos por académicos de la UNAM. Además, en el estrenado foro dentro del stand UNAM de esta 32ª edición FIL, se anunció la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro Universitario. Anunciamos la realización de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario en México, que es la FILUNI, y se va a llevar a cabo del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos que está en Ciudad Universitaria. Con información e imágenes de Caroline González y Víctor Barbosa, Notimex.